Hola, estamos felices de recibirlos en una nueva temporada de Alodo, con nuevos temas, nuevos invitados y especialistas que nos van a recomendar y a darnos consejos a nivel médico y jurídico. Así que tomen asiento y recibamos a nuestra primera invitada el día de hoy. Bienvenidos. Tu corazón late tan fuerte que a veces crees que se te va a salir. Ten mucho cuidado, a veces los síntomas de la taquicardia nos traen estrés. Hoy vamos a conocer cuáles son las causas, síntomas de esas taquicardias que produce el estrés. Para eso invitamos a Jessica Escobar. Bienvenida al set de Alodoc. Muchas gracias, Juli. Bueno, le he contado a nuestros televidentes que el tema del día de hoy son taquicardias por estrés. Así es. Cuéntenos, estas van ligadas al estrés, las taquicardias, ¿por qué se producen? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos ustedes y bueno, un año más aquí para poder trabajar juntos, que rico, Juli, esa oportunidad y hablar en este programa sobre ese tema. Mira, las taquicardias por estrés tenemos primero que identificar que es que nuestro cuerpo, digamos nuestras funciones físicas, no están aparte de nuestros pensamientos. Uno a veces cree que el estrés es una enfermedad emocional y que las taquicardias son una enfermedad física, sí, pero en realidad también los dos se complementan. Nosotros no vivimos por fuera de este mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros tenemos de alguna manera una situación que nos estresa, si agregamos sustancias, hormonas y entre esas está el cortisol y la adrenalina. Entonces, nos va a ayudar, eso nos, ¿qué nos hace? Nos pone inclusive más alertas y el corazón va a empezar a alertar mucho más rápido. Bueno, hablemos un poquito de cuáles son esos síntomas. Pueden aparecer repentinamente, puede ser algo que se produce periódicamente o varias veces en el día. Así es, bueno, resulta que el estrés es una situación ajena a nosotros, ¿cierto? Estamos hablando de que el estrés genera taquicardias y muchas otras enfermedades y situaciones delicadas. Lo primero es que el hecho de que nosotros tengamos esa situación que nos acelere, hace que nuestro cuerpo se enferme mucho más rápido. Entonces, tú me decías, por ejemplo, el estrés tiene que ver con la ansiedad que las personas puedan manejar y por las circunstancias que están enfrentando en ese momento. ¿Qué síntomas pueden haber? Por ejemplo, caída del cabello, pensamiento todo el tiempo recurrente sobre la misma situación, el no poder dormir bien, el sentirse muy cansados. Bueno, esos son algunos síntomas que ya más a fondo hablaremos de ellos. Bueno, usted me lleva a esta pregunta y es ¿cómo podemos identificar cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Esa pregunta es súper buena, súper buena porque es que muchas personas no saben identificar. ¿Qué es estrés y qué es ansiedad? El estrés es una situación que está día afuera hacia nosotros. Por ejemplo, hay que pagar la universidad de nuestros hijos y llegó el momento, llegó la fecha y no tenemos el dinero para el semestre. Eso es una situación ajena a nosotros. La ansiedad es una situación interior, es algo que nosotros proyectamos. ¿Qué genera el estrés? El estrés puede generar preocupación, la ansiedad genera miedo. Hay una gran diferencia. Hay una palabra muy bonita que inclusive yo siempre la he manejado cuando hay pensamientos o situaciones difíciles y es la siguiente. O tenemos mucho exceso, la ansiedad es mucho exceso de futuro y el estrés es mucho exceso de presente. Entonces ahí es donde podemos identificar si lo que estamos sufriendo es ansiedad o estamos sometidos a un nivel de estrés, de preocupación ajena a nosotros, pero que se va a vivir siempre, porque es que la vida es eso, una montaña rusa. Y acá acaba esa frase que a veces nos suena muy cliché, que es vivir el aquí y el ahora. Cada día tiene su afán. No estar ni muy en el pasado, estar sí con los pies en el presente, pero no muy ansiosos pensando en ese futuro porque podemos llegar a sentir estos síntomas. ¿Ayuda la respiración a prevenir estos síntomas que llegamos a sentir? Sí, mucho y hay otras técnicas, pero la respiración es súper buena porque resulta que cuando nosotros segregamos adrenalina o segregamos el cortisol, que es la hormona, que el cortisol se segrega en las glándulas suprarrenales de nuestro cuerpo y es cuando tenemos una tensión o una angustia, entonces cuando nosotros segregamos esas sustancias hormonales nuestro corazón va a acelerar el latido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La oxigenación, ¿por qué acelera el corazón el latido? Porque la oxigenación que está en la sangre se va a dirigir más fácil y más rápido a los músculos que a nuestros órganos vitales. Por eso es importante ser consciente, ojalá respirar hasta cinco, cinco veces, sentarse y decir, no, me voy a calmar, respirar profundo y tratar de sentir el corazón, tratar de sentir sus órganos para que de esta manera usted pueda tranquilizarse. Ayuda mucho, inclusive hay personas que pueden sufrir crisis de pánico y la respiración los ayuda a controlarlas. Jessica, hay algo muy importante que siempre nos han recalcado acá en Alodoc los especialistas, es tener buenos hábitos, entonces esta respiración no es solamente cuando nos sintamos así, cuando ya sentimos que hemos avanzado un poco, sino que tomarlo como una rutina, ir respirando, cuando nos levantemos, cuando hacemos en el trabajo esas pausas activas, también cuando vamos a acostarnos, porque eso nos ayuda también un poco a conciliar bien el sueño y sobre todo para tener un sueño placentero. ¿Qué pasa cuando recurrimos a tiempo a un especialista y sobre todo cuando dejamos que estos síntomas vayan creciendo, vaya creciendo? Porque a veces la ansiedad se presenta por ciertas épocas, ¿cierto? Y a veces no acudimos a ese especialista o a veces no somos, no prevenimos, no hacemos estos ejercicios. ¿Cuáles son esos riesgos de dejar avanzar esos síntomas y esas causas? Bueno, recordemos que la ansiedad y el estrés son muy diferentes, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hay situaciones de estrés que nos van a generar taticardias y que nos pueden llevar a tener enfermedades ya fuertes y verdaderamente graves. Lo importante es identificar en qué situación se encuentra usted en ese momento, ¿cierto? Y si nosotros sabemos que es un estrés que me está generando una taticardia recurrente, hay que analizar esa taticardia, cómo se está comportando. Por ejemplo, usted está sentado, está quizás viendo televisión o terminó de almorzar, no está caminando, no está corriendo, no tiene razón porque el corazón tiene que acelerarse y usted de un momento a otro empieza a sentir que se acelera rápido, rápido, rápido y usted trata de controlarlo con su respiración, pero él permanece todo el tiempo latiendo rápido y puede generar opresión. Ahí cuando ya se genera una opresión, es muy importante ya ir donde el médico, cuando usted ya empieza a sentir un dolor, porque entonces quiere decir que ese estrés que no pudimos controlar a tiempo nos va a llevar a situaciones mucho más difíciles y más delicada y donde realmente se genera lo más importante. Muchas personas creen que los riñones, y es verdad, los riñones son los órganos de los sentimientos, pero el corazón también lo es. Les ha pasado cuando uno tiene una tristeza y uno dice siento que me duele el corazón, pero uno se refiere al corazón del alma, al sentimiento y eso tiene mucho que ver con la realidad. Jessica, uno también de los síntomas muy frecuentes es la irritabilidad. Sí. El estrés a veces genera eso, a veces no respondemos de la forma que debemos hacerlo, entonces hay que estar muy conscientes de eso. Yo me voy a acercar al monitor porque hemos preparado para todos nuestros televidentes unos pequeños consejos de cómo relajarnos. Yo sé que esto nos va a ayudar mucho, entonces me voy a acercar al monitor para mostrarles a ustedes, para compartir estos consejos que preparamos el día de hoy. Entonces tenemos el tema de hoy que son las taquicardias por estrés, entonces si la sensación de ansiedad causa palpitaciones cardíacas, existen algunos pasos que puedes tomar para relajarte y desacelerar tu corazón. Algunas estrategias de relajación comprobadas incluyen yoga, que es muy bueno sobre todo para ayudarnos a bajar todas estas tensiones, la meditación que siempre los especialistas nos recomiendan o en la mañana o en la noche cuando ya hemos acabado con todas nuestras rutinas laborales de la casa, el tai chi, ejercicio de respiración profunda, el ejercicio regular, dormir al menos siete a ocho horas durante la noche, esto es muy importante Jessica y nosotros en otros programas le hemos insistido a todas las personas la importancia de tener un buen sueño. Reparador sobre todo. Bueno, son otras formas estas de ayudarte a reducir el estrés. Seguimos, también es importante evitar los factores estresantes, esto puede significar tomar caminos alternativos si el tráfico en tu ruta usual es estresante. Por estos días cuando uno va por el trabajo o a llevar a los niños al colegio, a veces ese tráfico nos genera también estrés y ansiedad. Evitar ciertos temas de conversación con las personas que tienden a discutir contigo. Tres, eliminar el desorden en casa, siempre dicen que tener en orden nuestro lugar donde descansamos, donde estamos trabajando, nos ayuda también a tener buenos pensamientos y sobre todo nos aumenta la creatividad. Cuarto, pasar más tiempo conectándose positivamente con amigos y familiares. ¿Continuamos? Bueno, esta entonces era la última, pasar más tiempo conectándose con amigos y familiares. Hay una muy importante que sería bueno también decírsela a los televidentes y es hacer algo que te gusta. Por ejemplo, hay personas que disfrutan bailar música, eso se está pasando por un momento difícil y usted tiene que ser consciente de que va a afectar sus órganos, que el estrés está afectando su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me encanta la música, voy a poner música, voy a cerrar todo y voy a bailar porque a mí me disfruto hacer. O hay personas que a mí me encanta tejer, es un gusto que le herede a la abuela, a mí me encanta tejer. Por ejemplo, cuando tengo momentos así, me siento a tejer y mientras voy tejiendo como que se me va olvidando la situación. Hacer eso también nos saca de ese contexto. Y hay otra técnica muy buena, Juli, y es que cuando nos levantemos en la mañana, nosotros casi siempre, bueno, no sé las creencias, quien se levanta de pronto pues entrega el día al señor, otras personas se levantan y van directamente pues a hacer sus quehaceres. Es importante antes de levantarse, antes de bajarse de la cama, reaccionar y decir, voy a hacer un estiramiento de músculos. Porque ahí se libera de alguna manera como esa tensión que hubo, porque el músculo está relajado, ¿cierto? Cuando usted lo empieza a mover sin haberle hecho un estiramiento, empieza a haber tensión muscular. Entonces, si usted se puede recostar en la cama, levantar los brazos y eso va a ayudar a generar menos estrés. Jessica, yo tengo otro para recomendarle a usted y a nuestros televidentes y es pintar. A veces pensamos que eso es solamente cosas de niños o que tenemos que ser pues Picasso y Da Vinci, no. Podemos buscar estos dibujitos de mandalas, pintar y eso relaja muchísimo y sobre todo que hay ciertos colores que lo ayudan a uno a bajar todo ese estrés. Lo aíslan de todos esos problemas que uno tiene. A mí me funciona muchísimo y sé que muchas personas también lo tomaron como rutina durante la pandemia. Excelente. Bueno, ¿qué hacer en caso de taquicardias, Jessica? Bueno, reconocer la causa. O es estrés o es que tengo una enfermedad. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Primero, sabiendo y ubicándonos en la situación en la que estamos. Estoy pasando por un momento tensionante, tengo una angustia, tengo una preocupación. No puedo cambiar lo que me está pasando en este momento. Todo el tiempo está pensando en lo mismo. Entonces, si en ese momento su taquicardia no dura más de 15 segundos, si usted se calmó, puede ser porque su cuerpo está reaccionando a esa presión que usted tiene. Pero si su taquicardia es más de 15 segundos con dolor, con opresión, y el dolor me refiero al brazo, a los brazos, o con opresión en el pecho, si dice yo siento que me estoy ahogando, como si me estuvieran apretando. Inclusive hay personas que pueden sufrir de dolor, lo confunden con dolor de gastritis. Dicen yo tengo como gastritis. Ahí es muy importante ya ir donde el médico y tomar pues como unas alternativas diferentes, unos exámenes médicos para revisar si es que hay un problema en el corazón. Bueno, Jessica, usted tiene una pregunta de uno de nuestros televidentes que nos escriba a través del correo electrónico alodoc arroba telemedellin.tv. Recuerden que ahí ustedes pueden dejar sus preguntas o esos temas que ustedes quieren que tratemos acá, que especialistas quieren que nosotros también tengamos en nuestro contenido. Entonces la invito para que le damos la siguiente pregunta. Claro que sí. Bueno, la pregunta la tiene Sonia Álvarez, nos dice un feliz día, también un feliz día para ti Sonia. ¿Pueden los ejercicios de respiración ayudar a disminuir la ansiedad? Es que a veces cuando estoy acelerada siento que el corazón se me quiere salir. Claro, eso decíamos ahorita hace un momento. Inclusive hay otra técnica y es pararse y inclinar el cuerpo hacia adelante. Eso le va a ayudar a disminuir la taticardia y a sentarse y respirar, porque lo que vamos a hacer es ayudar a que nuestro organismo lleve oxígeno a los órganos vitales y no necesariamente solo a los músculos. Por eso es importante respirar muy bien. Jessica, algo que es muy común, una pregunta que nos hacen nuestros televidentes y es ¿cada cuánto se pueden producir? Cada cuánto se pueden producir las taticardias, cada que estemos en bajo nivel de estrés hay personas que todo el tiempo pueden estar sufriendo de taticardias, entonces son muy seguidas, ¿cierto? Pero porque puede ser que tenga un estrés crónico. Hay que poner mucho cuidado, porque entonces el estrés nos puede llevar a una ansiedad, nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a un sobrepeso, porque todo ese estrés lo que hacemos es quererlo disimular con comida o inclusive en otras circunstancias no muy buenas para nuestra salud. Entonces lo importante y lo más importante es identificar. Cada cuánto se da, cada que tenemos situaciones estresantes, que es todo el tiempo, porque es inaludible decir que uno no tiene situaciones estresantes, uno las tiene, claro que sí, solo que cómo las vamos a controlar. Y ahí, donde usted ya dice, esto es por estrés, esto es por enfermedad, empiezo a buscar ayuda. Y ahí también juega un papel muy importante la intuición. Uno conoce muy bien su organismo y uno sabe cuándo está bien, cuándo no, y no dejarse. Jessica, a veces nos dejamos y vamos postergando esa visita al médico, dejamos, a veces somos muy caprichosos y decimos, no, esto se pasa solo, no, yo soy muy fuerte, o esto es de mente. La mente no, nuestro organismo, nuestro cuerpo también merece que lo tratemos como nuestro templo, que también visitemos esos médicos periódicamente y que también nos ayudemos de todos los productos que vienen en el mercado, que nos han ayudado mucho y que sea hasta la oportunidad de invitarlos para que estén muy presentes y muy pendientes de su cuerpo, de su organismo. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, Jessica, y ya volvemos con esa propuesta que usted nos trae este año para todos nuestros televidentes. No se muevan porque ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en Lodo, estamos hablando de las taquicardias producidas por el estrés, ahora hablamos de los síntomas, de las causas, y Jessica nos trae un producto muy bueno, muy recomendado, que nos va a ayudar un poquito con esos síntomas, con esas causas. Jessica, ¿de qué se trata? Se trata de un producto natural, que es lo más importante, que no es un medicamento, y se llama neoestrés, ¿cierto? Es como ese estrés que se genera en nuestras neuronas y realmente allá es donde realmente tenemos ese estrés en nuestro sistema nervioso. Y ahorita cuando estábamos empezando a hablar del programa, nos estábamos preguntando qué es el estrés, y las personas piensan que el estrés es una enfermedad psicológica o emocional o una situación, pero también tiene que ver, sí lo es, sí, pero tiene que ver con todo nuestro sistema vital, es que nosotros no vivimos independiente, nuestra mente no vive independiente de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, nuestra mente hace parte de nuestro cuerpo, por eso es importante podernos ayudar con productos completamente naturales, que no son un medicamento, que son un alimento, y lo más importante, que usted va a ver cambios muy rápido. Hay algo que hace el neoestrés por nosotros, y es ayudarnos a relajar. Ahorita mencionabas el sueño, que es súper importante, cuando nosotros no tenemos ese sueño reparador, entonces empezamos a tener ese cansancio y esa tensión en la noche. A eso sumémosle que estamos como con esas taticardias que es lo que hemos mencionado, y fuera de eso, la mayoría de las personas que sufren de estrés sufren de irritabilidad. Entonces, muchas veces uno cree que los hijos son groseros, o que mi esposo es un grosero, o que yo soy una persona grosera que estoy haciéndole daño a otra persona, y esa persona dice, ¿por qué me haces esto si yo no te he hecho nada? ¿Por qué me contestas de esta manera? Y no podemos entender que es que dentro de ellos hay un montón de procesos químicos también, hormonales, que los hacen reaccionar así. Por ejemplo, tienen un examen en la universidad, y están estudiando mucho, y una mamá, o el papá, o la abuela llegan y le habla a ese hijo, a ese nieto, y le contesta de mala manera, no están molestos, están bajo un nivel de estrés. Y muchas veces la convivencia familiar hasta cambia, y hay dolores y enfermedades como el dolor de cabeza, y dolores de cabeza, pues los que no son diagnosticados como migraña, sino dolores de cabeza por estrés, hay una alimentación exagerada por estrés, podemos llegar a tener inclusive pérdida del cabello por estrés, y muchas otras cosas que me sentaría aquí a mencionarles, que es lo importante, poderlo controlar. Domino Natura trae una propuesta hoy, muy bonita, muy buena, digamos lo que muy natural, porque es, como decía, no es un medicamento, y es el nuevo estrés, o unas pastillitas masticables con sabor a menta, parecen unos chiclecitos, realmente, claro, no tienen azúcar. Usted se los mastica, puede ser una, dos al día, una en la mañana, otra en la tarde, noche, o si usted cree que con una es suficiente, maravilloso. Y más las ayuditas que ya les hemos dicho, respirar, calmarse, hacer lo que pueda hacer para que se sienta feliz, si le provoca bailar, si le provoca pintar, si le provoca tejer, hágalo. Y usted va a empezar a ver cambios, no solamente en su ambiente laboral, en su ambiente de familia, sino que va a empezar a ver cambios en su cuerpo. Va a empezarse a notar diferente esa taticardia, ese quizás, esa preocupación, esa ansiedad, se va a empezar a ir. Jessica, ¿quiénes pueden tomar este producto y, sobre todo, dónde lo pueden adquirir? Bueno, ¿quiénes lo pueden tomar? Como es natural, lo pueden tomar muchas personas. El nuevo estrés se recomendó a partir de los 12 años, en la preadolescencia. Hasta los 15 años, una al día. De ahí en adelante pueden ser las dos, pueden tomarlo. Y, bueno, lo más importante, ¿dónde lo pueden conseguir? Solo y únicamente a través de Dominus Natura. Ustedes llamarán a nuestras líneas porque estos productos de la compañía no están en ninguna tienda en este momento. Nosotros llamamos hasta la puerta de su casa evitando que no lo repliquen y que la imagen de la empresa se pueda ver afectada. Entonces, usted llama a nuestras líneas ya, hay unas operadoras esperando que usted le marque. ¿Dónde tiene que llamar? 604-322-7172. 604-322-7172. También hay un WhatsApp. 300-448-8689. Llame y diga ya, mire, estoy viendo a lot dog. Quiero el new stress para tranquilizarme, para tranquilizar a mi esposo, mi familia, para sentirnos mejor. Así que al marcar ya por la compra de dos cajas, se va a llevar cinco. Usted llama en este momento y por 69,900 pesos se va a llevar las cinco cajas. Y a eso súmele que le vamos a regalar este bafle que a ustedes les encanta porque de verdad hemos tratado de cambiar el regalo, pero llaman a pedirlo. Entonces, seguimos regalándole este bafle. El mero bafle vale 50,000 pesos. Hoy se lo regalamos. Tiene microSD, USB, Bluetooth, radio tipo rocola. Así que a marcar ya, 322-7172. Jessica, usted siempre consintiendo a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por venir con este tema, por traer tantas recomendaciones y sobre todos estos productos que son tan importantes para nuestros televidentes. Muchas gracias por invitarnos. Por acá siempre bienvenida. Ya saben que vamos a estar muy conectados con Jessica, que nos trae muchas recomendaciones. La vamos a ver muy seguido. La vamos a ver los lunes y los miércoles. Lunes y miércoles la vamos a tener como nuestra gran invitada. Momento de despedirnos. No sin antes recordarle nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Recuerden que llegamos con una nueva temporada, con nuevos temas y nuevas recomendaciones. Siempre conectados con Telemedellín porque tenemos nuevos contenidos y estamos con nuevos estrenos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!